Es un honor para mí seguir trabajando como día a día con este grupo de atención prioritaria y es un camino largo que hemos empezado y que estamos empezando a recorrer para el adelanto de las personas con discapacidad que muchos están olvidados o abandonados en este cantón y vamos a seguir junto con la mano y apoyo del alcalde porque esto es para el pueblo y para los que necesitan. ¿Cuántas personas representan ustedes en el cantón con discapacidad? Somos alrededor de 350 personas con discapacidad a través de todo el cantón puerto, incluidas sus comunidades. ¿Se ha comenzado con ayuda? Sí, estamos empezando con una pequeña ayuda por la cantidad que es muy pequeña pero se empieza de a poco así que vamos a ir paso a paso y avanzando. Está bien, yo estoy bien agradecido y le agradezco a todos de la beneficencia y al alcalde también que sigas ayudándolos a todos, muy agradecido y me siento bien agradecido para todos. El vínculo que usaba antes es que ahora hay una gran diferencia para recorrer más. Sí, sí, es un poco más liviano que el que grababa primero, un poco este más liviano, el 20% más suave que el otro, el otro es demasiado fuerza, mucha fuerza. Desde aquí, muchas gracias, le agradezco a todos. Al alcalde también, estoy agradecido a todos, a mi pana Machalilla, como que se llama, que me ayudaron a todos, de la beneficencia de Guayaquil. Muchas gracias a todos. Gracias. Agradezco, agradezco al señor alcalde, a todas las comitivas por vernos y al... Un agradecimiento a todo el señor alcalde de nuestro cantón, nosotros de la parroquia Machalilla, estamos agradecidos por habernos dado esta oportunidad a mí como de capacitado a obsequiarme un bastón para poder movilizarse. Yo estoy muy agradecido a todos ustedes y a todos, con muchas gracias, señor. Yo le agradezco de mi parte.